El director del Hospital de Guaral señaló que a partir del día lunes, el Centro de Salud Base Guaral atenderá a la población en un nuevo local. Sí, a partir del día lunes 2 de julio estamos ubicados en el local que pertenece en este momento a las damas de apoyo al niño y a la madre de Guaral. Este local queda ubicado en la urbanización Aparicio a la espalda del Mercado Masú. Vamos a estar ubicados durante 7 meses, que es el tiempo que va a durar la construcción del nuevo Centro de Salud Base Guaral. Por ello, decirle a toda la población que acudía normalmente a atenderse aquí a Centro Base Guaral en Plaza Centenario, que a partir del día lunes van a seguir realizándole las atenciones que siempre le hacían, pero en este nuevo local que queda a la espalda del Mercado Masú, en la urbanización Aparicio, van a seguir brindándole la misma atención que le brindaban. Sí, pido a la población la comprensión durante estos 7 meses, porque nos estamos de alguna manera, de manera provisional, digamos, adecuando en este ambiente, pero el objetivo es cumplir con las atenciones y que estas no se alteren en lo mínimo. ¿Ya se mudaron, ya están todos los equipos trasladados en ese sector? Sí, actualmente ya prácticamente ha quedado totalmente desalojado, digamos, ha quedado libre ya para que lo que vendría a ser la antigua construcción del Centro de Salud Base Guaral inicie los trabajos también a partir del día lunes. ¿Los ambientes, en cuántos ambientes se han dividido este local? Bueno, mira, la distribución está de tal manera que se cumpla con tres consultorios de medicina, un consultorio de obstetricia, un consultorio de enfermería, un consultorio de odontología, áreas de psicología, servicio social, áreas administrativas para las atenciones del CIS y también, obviamente, vamos a tener también, vamos a contar con vigilancia, prácticamente vamos a contar con toda la cantidad de ambientes necesarias para cubrir la atención que se requiere, ¿no? ¿La atención será normal, entonces, a partir del lunes? Así es, a partir del día lunes, a todos los pacientes, la atención de manera normal en este nuevo local que está en la urbanización Aparicio. ¡Gracias!